¡Ajá! Yo, el escribiente William Yeah El filo número 13 Yo, desde OITV Producciones Mostrando el level de la calle La vaina suena y se pone ready on Suenalo en la radio, en tu estereo, come on Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Suena y se pone ready on Suenalo en la radio, en tu estereo, come on Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un campeón Ellos me enseñaron de respeto y me motivó Entendí códigos, yo Contaron cuentos, cuentos, sonetos tácticos Soy buenos vientos, el hipocásito Yo, apuntando a que se vuelva un clásico Como un culto, con mensajes ocultos, nada básico Los elementos juntos pragmáticos Son brazos de un pulpo rap fanático No me culpo por amar a esta cultura de maniáticos Detenemos las agallas, libramos las batallas No me dejo atento al juego y a mis fallas Poniendo límites al ego en fuego estalla Bajo de estatura, pero dando la talla Represento a mi cultura, les ponemos la muralla Díganme canalla, desconsulto y el progreso Se los muestro, tiran la toalla Les cambio los estatutos, el proyecto está completo Más que fresco, llego veraniego No pego si no pego, nego La baila suena y se pone ready on Suena lo en la radio en tu estéreo, come on Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Suena y se pone ready on Suena lo en la radio en tu estéreo, come on Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Atención, ponte en on, voy en acción con fuerza león, cero presión Y con la misión, clara visión, la dirección, siguiendo el guión Amo el rap como un creyente a su religión No por fama, soy de raíces, no de las ramas Prefiero esencia y paciencia, no me lo drama Nada de drama, naturaleza espesa, bota flama Enciende el fuego que el huevo es llama Aunque esté en mi cama, la poesía me llama Escribo hasta en pijama, voy de largo hasta mañana La iguana, tomaba café en la sabana Relajado, escucho el cantao de muchas ranas Que fluyen como bobos, nuestros causando robos Uno disfrazado, dos becas, pero son lobos Me tratan y no percatan que están pillados Sonríen, pero sus dientes están trillados De la pura maldad, crueldad, la frialdad Hay unos que se mofan de brother, de amistad Pero no ven la hora de vaciar tu catimplora De resante hora, maquinan hasta la ura La vaina suena, y se pone ready on Suena lo en la radio, en tu estereo, camón Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Suena y se pone ready on Suenalo en la radio, en tu estereo, camón Que eso es música, causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion El yo escribiente, el filo número 13 Mi nación de lujo Jack Grandin Representando El escribiente William Yeah Desde AvitP Producciones Buscando el level como es Aquí con mi manito Filo número 13 llegará La vaina suena y se pone ready on Suena lo en la radio, en tu estereo Come on, que eso es música Causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Suena y se pone ready on Suena lo en la radio, en tu estereo Come on, que eso es música Causando satisfaction Yo no busco competencia, yo soy un champion Raxones